Baila 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 Mi amita mami baila Todo fuera de alta Ya ni mami baila Si no le gusta baila You know what quiero baila You know what you do baila You know what you do baila Tú sabes bien como se baila Está bien rica mami rica mami baila Just a bien 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 rica mami baila La gusta mi la rica, la rica mami baila 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 La rica mami baila Como hueja de Isla Chale mami baila, ché no le gusta baila Tú sabes bien cómo se 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 baila 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 Baila